La Casa Rima 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 Esta es una fiesta La Casa Rima Esta es la fiesta de la fotografía en Lima ¿Cómo es? Es el blog Yo era bloguera Antes de ser alcaldesa me fregué comenzó la fiesta de la fotografía y regresó a la Bienal a Lima, por fin, yo creo que la esperábamos teníamos que mantenerla realmente son cuatro días intensísimos, pero son cuatro meses y es en todas las Limas es lo importante, y aquí en la Pancho Fierro que ha sido completamente renovada lo que tenemos es la imagen de la barriada, de como irrumpe el hombre y la mujer del Ande y de la Amazonía en nuestra ciudad y la va recreando de nuevo esas imágenes son imágenes que tenemos que hacer memoria de eso y eso no aparece normalmente en la estética cultivada pero esta es la Bienal de nuestra Lima estoy feliz yo he hecho fotografía de joven y he enseñado fotografía de joven así que, ¿cómo comprarlo? ¡Vamos, vamos! Bueno, recorriendo esta posición hemos encontrado a nuestro amigo Vladimir pero con una joyita en la banda ¿qué crees en la banda? Tenemos una Polaroid de fuelle de las primeras que salieron y bueno, aprovechando la Bienal de Fotografía la saqué de la tumba para que se reencuentre con todos sus amigos ¡Gracias! ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!